Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal y el que lo maldice merece el infierno por lo tanto si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda ante el altar ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor queridos amigos aquí entonces estamos cada vez entrando ven la verdad la vez pasada estábamos diciendo en la homilía tomando desde el capítulo 5 en que san mateo nos presenta la propuesta del evangelio con capítulo 4 y ya hay los que vendrán verdad o sea todo lo que significa el aspecto de la propuesta del evangelio que quiere decir propuesta del evangelio nos está diciendo el señor cuál es el camino cuáles son las normas cuáles son los mandamientos cómo tenemos que vivir nosotros qué tenemos que hacer nosotros con otros pasajes muy lindos que serán los milagros entonces un compendio de los milagros pero que nos hacen entender que muchas veces por ejemplo el ciego eso entonces va en relación con esto quiere decir que ñandene satúinanda yasei o cualquiera de los milagros verdad que estamos paralizados o vea diceina que nosotros nos quedamos ahí anquilosados andaya guataseinanda yacambiasei quedamos paralíticos y así sucesivamente va siempre en correspondencia con las propuestas del evangelio o si te aparece un sordo qué significa el sordo el sordo quiere decir que y así verdad estas son las actitudes por eso que tenemos que mirar saber mirar nuestra interpretación la palabra de Dios la Biblia se escribió en la iglesia ustedes pero sabían eso el problema es que tenemos mucha influencia de esta secta de estos protestantes que te dicen qué cosa como si fuese que la Biblia cae del cielo porque Dios y va a suceder esto y va a suceder aquello y cuándo sucedió y cuándo lo que va a suceder veis añaína añaande aina ya estudia añaña enduce y añaña entende y entonces también nos dejamos llevar porque pensamos que esto es un libro mágico y sin embargo la magia que está en la Biblia es el hecho de que nosotros entendamos que nos está hablando a nosotros desde el aspecto bien antropológico bien humano añaña 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 luego lo que hagan la palabra de Dios peñaña añaña añaña yo recuerdo era una señora que siempre yo estaba en el colegio salesiano y ella era como el ojo verdad este que veía todo verdad en el patio era una señora que ayudaba ahí en el oratorio verdad imagínense en la cantidad mil mitad estábamos por ahí está formado se vestía y por ahí después venía lo que sea de macanera esa me dijo por qué ya te estabas peleando por qué le pegaste a tu compañerito ya muy tenés bueno entonces esto significa verdad el mirar conocer saber nuestro andar nuestra propia vida y desde aquí entonces cuando Jesús nos está diciendo ustedes han oído que se dijo anteriormente no matarás y el que mata debe ser llevado al tribunal etcétera y te va dando algunas cositas que aparecen en el antiguo testamento pero Jesús después al final dice pero ahora yo les digo y comienza a darnos algunas exigencias mayores por lo tanto queridos amigos cuando nosotros estamos hablando de este precepto digamosle así el precepto no matar que nosotros tenemos en el antiguo testamento verdad el éxodo 20 ahí tenemos verdad de los capítulos del 20 en el versículo 13 que expresa ese compromiso radical con la vida pero aquí que va mucho más allá no solo en el plano físico verdad el matar al hermano sino que nosotros de cierta manera le matamos a nuestro hermano con nuestras indiferencias y eso es peor y eso es un matar espiritualmente eso es un matar a las personas porque vos no le estás considerando un ser existente un ser provechoso para la comunidad para la familia para tu vida ¿entienden? cuando nosotros nos matamos verdad entonces es tan doloroso verdad yo se mando algo más ahora y mitad y no la naranja pasea por la calle y comedor no me mates con cuchillo mátame con tu amor bueno algo así era hay una partecita ya este ya lento más por la pinta pero aquí entonces es el amor verdaderamente lo que nos tiene que mover es el amor verdaderamente lo que tiene que ayudarnos después para cambiar porque cuando nosotros somos indiferentes lo único que estamos haciendo es matar al hermano matar a tu familia cuando no somos capaces de dialogar de encontrarnos de ayudarnos por eso no me mates con cuchillo ni contenedor sino contenedor mátame con tu amor pero eso lleva una forma poética verdad o sea la mejor manera es el amor que nosotros le ofrecemos a las personas pidamos esa gracia para nosotros para nuestra iglesia para nuestra comunidad que así sea que así sea